Yo soy el mejor, Toronto es lo mejor. Buenos días, los saluda Carlos Lara. Soy presidente de Seguridad Toronto, una empresa destinada a prestar servicios de vigilancia y seguridad privada a nivel nacional. Amarillo Plus lo conocimos porque tenemos la gran satisfacción de tener a Amarillo como uno de nuestros clientes Plus. Y por tal motivo, queremos conformar una alianza con ellos para llegar a este gran objetivo de nuestros colaboradores, poder tener vivienda propia. Me motivó que definitivamente nosotros como líderes, tanto Amarillo como Toronto, debemos trabajar por las personas. Nuestra experiencia con Amarillo Plus es trabajar arduamente para que nuestros colaboradores junto con sus familias puedan adquirir vivienda propia de manera rápida, ágil y oportuna para ellos. Amarillo Plus ha traído beneficios especiales porque tenemos la oportunidad de tener unos subsidios especiales para vivienda de interés prioritario. A Amarillo Plus, en una palabra, lo distinguiría como satisfacción, que es lo que queremos entregar, tanto Amarillo como nosotros, a nuestros colaboradores una vez obtenga su vivienda propia. Amarillo Plus Anarillo Plus Amarillo Plus